A un siglo de iniciado el sindicalismo en México, hoy charlaremos con Saúl Escobar Toledo, especialista en el tema. En el reportaje de hoy hablaremos del cinismo de Emilio Lozoya. Nuestro compañero Jorge Meléndez dedica su comentario al Premio Nobel de Economía y lo que significa que se haya otorgado a los tres investigadores. Como cada viernes tenemos listo el resumen semanal internacional acerca de las noticias generadas por COVID-19. Disfrute de nuestra selección musical. Ya está listo todo el equipo de producción como cada viernes para ofrecerle el análisis de la información generada a lo largo de la semana. Mi nombre es Alma Lilia Martínez y le invito a que permanezca en sintonía con nosotros. Recuerde que seguimos en pandemia, por lo que le recomendamos que siga las reglas de higiene y que por favor se ponga la vacuna. Es por usted, por todas y todos. Por lo pronto ya está lista nuestra entrevista. Les invito a escucharla. Diálogo de la Semana Buenas tardes, estamos en el programa En Tiempos de COVID donde les agradecemos mucho a quien nos llaman y nos da sus opiniones. Todas son bienvenidas, positivas, negativas, elogiosas, críticas. De eso se trata el programa, que ustedes lo hagan junto con nosotros y les agradecemos mucho. Hoy tenemos el beneficio de estar con el maestro Saúl Escobar Toledo, que acaba de publicar un libro en el Fondo de Cultura Económica, El Sindicalismo en México, 1907-2017. Un siglo, más de un siglo, pero dejemos lo en eso de un siglo, del sindicalismo. Que hemos visto, cuando menos tú y yo, Saúl, que somos seguidores de los movimientos sociales, que estábamos jóvenes en la universidad, que ha sido muy bamboleante, ¿no? Un sindicalismo muy importante, los hermanos Flores Magón, etc. Luego un sindicalismo charrísimo después del golpe a los ferrocarrileros, en donde nuestros ídolos, creo yo, de los dos, Valentín Campa y Demetrio Vallejo, estuvieron más de 10 años en la cárcel por ese movimiento ferrocarrilero. Luego una cierta recomposición, un decaimiento, y ahora una nueva circunstancia en donde está metido hasta el TVEC, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, ya que en dos, cuando menos que yo he leído, tú eres más acusioso en eso, en dos lugares, ya la Confederación de Trabajadores de México, que surgió por un esfuerzo independiente, cuyo primer dirigente fue Vicente Lombardo Toledano, después cayó en las manos del charrismo, y ahora se le están cayendo ya los contratos cuando hay un recuento abierto. ¿Qué sería lo central de tu investigación si yo no cometí muchos errores al hacer este recuento, mi querido Saúl? Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Es un gusto muy grande estar contigo en Radio Educación. Saludos al auditorio y muchas gracias por tu interés por el libro. Ojalá los radioescuchas también lo encuentren interesante, ameno, y lo lean con gusto. ¿El libro quiere ser un recuento? Yo creo que sí, porque tienes buena pluma, porque yo he leído tus artículos de economía y son muy legibles, y ya sabes que los economistas, los de economía en general escribimos. Adelante, Saúl. Sí, hasta parece que lo hacemos a propósito, ¿verdad? Y para que no nos entienda nadie. Para sonar más científicos. Así es. En este caso yo quise hacer un libro más accesible, que efectivamente se pudiera leer fácilmente, pero con todos los requisitos académicos y la seriedad del caso, con documentos y libros y datos duros, comprobados, pero que fuera un libro interesante, ameno, para lectores, digamos, especializados, como se dice ahora, pero también para un lector común que quiera saber del sindicalismo. Y por eso este libro está ordenado en tres fases, básicamente. La primera fase, que es la que yo llamo de un sindicalismo que está en expansión creativa, y estas fases, como las otras, se ajusta, digamos, a la situación mundial, que es una fase que va de 1907 a 1940, porque es un periodo en que el sindicalismo conquista sus principales derechos. Hay que acordarse que durante el porfiriato y cuando estallan las huelgas de Río Blanco y Cananea, los trabajadores no tienen ningún derecho legal. No hay ningún reconocimiento del derecho a sindicalización, del derecho a huelga, del derecho a la contratación colectiva, del derecho a tener un salario. Todo depende de la buena voluntad del patrón. Incluso cuando estalla la huelga de Río Blanco, hay que recordar que los trabajadores hacen un pliego petitorio y piden la intervención de Porfirio Díaz como mediador. Y Porfirio Díaz les dice, bueno, es que ustedes no tienen derechos. Entonces tienen que obedecer lo que diga el patrón. Si el patrón dice que ustedes deben ganar X cantidad, se tienen que conformar con eso. Eso además lleva a exacerbar la violencia y con los acontecimientos que todos conocemos. Entonces esta primera fase es la conquista de los derechos. Es una fase de mucha entrega de heroísmo, de insurrecciones obreras en todo el mundo, de revoluciones, incluyendo la soviética y la mexicana. Y es donde la ideología del movimiento obrero es básicamente el anarquismo y el marxismo. Aunque también hay otras ideologías o formas de pensar mucho más acomodaticias, como la de la Crom, en el caso de México, que fue la de Morones, digamos, que fue una ideología más bien pragmática, que no tenía principios, sino más bien intereses políticos. Pero terminó esta primera etapa en 1940 con la fundación del Seguro Social, porque ahí arranca una segunda etapa, que es la etapa de la consolidación, el sindicalismo, cuando ya ha conquistado sus derechos y entonces se liga a la creación y al fortalecimiento del estado de bienestar en muchas partes del mundo, incluyendo de alguna manera México, aunque ese estado de bienestar fue mucho más, digamos, subdesarrollado, mucho más, digamos, carente de prestaciones y lo comparamos con los europeos, incluso con Estados Unidos. Pero precisamente la seguridad social es una gran avanza en la protección de los trabajadores. Es una gran conquista de los trabajadores, porque gracias al Seguro Social tienen servicio médico gratuito, maternidad, seguro contra accidentes, seguro contra enfermedades. Y hay que reconocer que en su momento fue un gran paso en la defensa de los trabajadores. Claro. Y luego, esta conquista y este periodo de beneficios crecientes para los trabajadores está ligado a un estado muy represivo que logra cortar las cabezas, para decirlo coloquialmente, pero a veces no fue tan coloquialmente. No, no, no. Román Guerra, Montemayor, el guerrero que mataron, desde antes, en fin, muchos. Y ese momento de represión en donde se elimina prácticamente a las oposiciones obreras de izquierda independientes, pues fue en 1948 durante el alemanismo, en donde con el ejército se suprimen en los grandes sindicatos nacionales de industria como petroleros, electricistas, mineros, pues a las direcciones independientes. Y ahí precisamente en 1948 surge el término de charrismo que se va a mantener durante todos estos años como el símbolo o el adjetivo que quiere nombrar a un líder sindical que es impuesto por la fuerza en 1948. Y que es un líder que no representa el verdadero sentir de los trabajadores, sino que es un líder que más bien representa los intereses del gobierno. Entonces, este periodo es un periodo un poco paradójico, contradictorio, de prestaciones y de consolidación del sindicalismo, pero bajo un esquema autoritario que después se convertirá en un esquema más bien corporativo con la incorporación de los sindicatos, particularmente la CTM al PRI. O sea que hoy nos parecía, y a los jóvenes seguramente les parecerá, algo realmente increíble que la CTM y el sector obrero fueran parte integrante del PRI legal y formalmente. Esto muestra el corporativismo y el extremo al que se llegó de dominación y de control del movimiento obrero de las esferas del poder a partir del PRI y del gobierno y en particular del presidente de la República. Sí, con la frase, lo que usted diga, señor presidente. Exacto. Esto se puede ver gráficamente en los primeros de mayo de esos años, en donde el presidente desfilaba del brazo de los principales líderes sindicales y todos muy contentos, como si realmente hubiera un clima de aceptación y de legitimación de los dirigentes obreros y del gobierno de la República en las filas del movimiento obrero. Parecía que todo era concordia, entendimiento y que todos estaban, digamos, en el mismo rumbo. Sin embargo, como tú acabas de mencionar, empezando por la huelga minera de Nueva Rosita a principios de los años 50 hasta la corriente democrática del super en los años 70. Fue un periodo de resistencia obrera frente a las condiciones de trabajo, pero también frente a la imposición de líderes sindicales carros y por la democracia sindical. La demanda central de todos estos movimientos, además de sus demandas reivindicativas, era la democracia sindical. Y esto quedó muy claro en el caso de los ferrocarrileros, pero también de la tendencia democrática del super, que precisamente centró su programa en la democracia sindical. Y este periodo, bueno, este es el segundo periodo de consolidación del charrismo en México y la consolidación del sindicalismo en muchas partes del mundo, ya como un sindicalismo maduro que llegó a ser muy influyente políticamente. Ahí tenemos el surgimiento de la socialdemocracia en muchas partes del mundo que ganaba elecciones y estaba, digamos, ligado a gobiernos de corte socialdemócrata, como el laborista en Inglaterra, como el Partido Socialista en Francia, como muchos otros gobiernos socialdemócratas, sobre todo en Suecia, en Noruega, en Dinamarca, que eran electos gracias al apoyo de los sindicatos. Y en Estados Unidos también de alguna manera influyeron sobre todo en el Partido Demócrata. Entonces es el segundo periodo y el tercer periodo es el periodo de la derrota, yo le llamo, y el pliegue del sindicalismo, que tiene que ver primero con la llegada de Margaret Thatcher y Ronald Reagan al poder... ...el neoliberalismo. Desaparecen empresas y sindicatos, que tiene que ver con una regresión histórica que, sobre todo, Thatcher inicia en Inglaterra con una muy dura represión a los sindicatos. Hubo huelgas muy importantes en Inglaterra en esos años del periodo de la Thatcher que fueron reprimidas y que fueron orillados los sindicatos a abandonar sus demandas y a sujetarse al nuevo régimen que llamamos desde entonces el régimen neoliberal. Entonces el neoliberalismo surge y se consolida con la derrota sindical y con la derrota de los obreros ingleses que después se transmite o se genera en otras partes del mundo. Hubo huelgas generales en Europa, en Italia, en Francia, en España, tratando de resistir la ola neoliberal, pero finalmente también se consolida por la caída de la Unión Soviética que sucedió años después. Este desplome de la Unión Soviética y la fragmentación de todo lo que era la Unión Soviética en países independientes, pero también un viraje a la derecha muy fuerte que se transformó en el remate de las empresas públicas a multimillonarios que las manejarían como un negocio privado con grandes ganancias. Hasta en Rusia que antes era la Unión de Repúblicas Soviéticas o en Rusia empiezan a vender las empresas petroleras y todas las que daban las grandes ganancias. Y se crea una oligarquía extraordinariamente rica. Entonces todo esto produce un gran desencanto con el socialismo y de alguna manera con la lucha sindical y la perspectiva de una izquierda digamos triunfante que pueda desafiar al neoliberalismo. Son unos años también en que se consolida lo que algún ideólogo llamó pensamiento único. Sí, Francis Fukuyama que falló totalmente por fortuna para los humanos pero en efecto ya todo estará en el capitalismo y resolverá todos los problemas. Adelante, Saúl. La solución de todos los problemas de la humanidad. Y esto bueno desalienta no solo a la izquierda en términos partidarios sino también en términos sindicales. Hay un repliegue del sindicalismo en todo el mundo y en México esto se manifiesta en un desplome del charrismo como lo conocimos en los años 50, 60, 70 y se convierte en un sindicalismo de protección, de contratos de protección patronal. Un sindicalismo que es un sindicalismo de papel, que es un sindicalismo ficción, es un sindicalismo simulado en donde ya ni siquiera existen líderes de carne y hueso sino que son líderes de papel que firman contratos de protección que los trabajadores no conocen, que se... Es claro, ¿no? Es que... 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 Es que se registran legalmente porque así lo permite la autoridad pero que son absolutamente faltos de legitimidad. Entonces, estos contratos de protección son, digamos, el nuevo signo de la tercera etapa del sindicalismo mexicano desgraciadamente. Hay sindicatos de la de veras de carne y hueso pero son muy pocos. Hay un sindicalismo independiente que sobrevive pero es un sindicalismo relativamente minoritario. Sí. Y son momentos muy duros para la clase obrera porque van perdiendo conquistas, prestaciones y contratos y va un retroceso general de... Oye, mi querido Saúl, ante este panorama ¿cómo auguras ahora que está el Tratado de México de Estados Unidos Canadá que venga un verdadero sindicalismo o sea, también una simulación dentro de este conglomerado de países para que no haya líderes verdaderos porque si bien han perdido los de la CTM los contratos pues no vemos por ejemplo un cambio en Pemex y en estos días sale que el hijo de Romero de Shams tiene como 20 empresas offshore en diferentes partes desde que tenía 12 años etcétera ¿cómo ves esta nueva relación del sindicalismo mexicano en las condiciones de la cuarta T y también de la reunión entre México Estados Unidos y Canadá? Sí, lo que pasa es que esta tercera etapa parece estar terminando esta etapa de hegemonía neoliberal parece estar terminando eso se debe en buena medida a la crisis mundial de 2007-2008 te acordarás la famosa crisis de la Supreme de Lehman Brothers de toda esta crisis financiera que se convirtió en una recesión económica muy profunda en Estados Unidos en todo el mundo pero particularmente en Europa que tardó varios años en reponerse esta crisis económica entonces esta crisis económica mundial causó cambios políticos ideológicos y entonces el neoliberalismo empezó a perder fuerza como esa ideología dominante y única que parecía invencible empezó a deteriorarse muy rápidamente o bueno no muy rápidamente pero muy fuerte empezaron a surgir tendencias políticas incluso de extrema derecha que cuestionaban el neoliberalismo y la globalización de estilo Vox personajes tan extraños como lo vimos después con Donald Trump que es quizás el ejemplo más claro de esta digamos crisis política que se vivió resultado de la crisis económica de 2007-2008 entonces esta situación mundial produce una desconfianza sobre los tratados comerciales y sobre el libre comercio a nivel mundial y empiezan a ponerse trabas a estos nuevos tratados de tal manera que la negociación del viejo NAFTA del viejo tratado de libre comercio de América del Norte empieza a ponerse en cuestión la primera propuesta que hace el gobierno de Obama todavía antes de perder las elecciones con Clinton fue el famoso TPP el Transpacífico que era un tratado mucho más ambicioso que incluía no solo a México y a Canadá sino a países de esa región del mundo incluyendo Japón que era la nueva estrella del nuevo acuerdo comercial pero todo esto se desploma con la elección de Donald Trump que no solo rompe con el TPP y dice que no quiere nada de saber nada del Transpacífico sino que proponen la renegociación del viejo NAFTA y en esa renegociación acepta la presión de los sindicatos y de otras fuerzas políticas y se negocia una cláusula especial sobre México en materia laboral al mismo tiempo que eso sucede y por esas coincidencias históricas que se dan yo digo cada 100 años de manera muy excepcional en México hay un cambio político muy importante con la elección de Andrés Manuel López Obrador esta coincidencia histórica de Trump y López Obrador que parece muy extraña al principio pero que es una explicación histórica permite la renegociación del tratado la aceptación de las cláusulas laborales del tratado y además lo que Peña Nieto ya había llevado a la constitución como una gran renovación de las leyes laborales López Obrador lo lleve a las leyes secundarias en especial a una nueva ley federal del trabajo que incluye una democratización de los sindicatos entonces precisamente este nuevo marco de la ley federal del trabajo que se aprueba en 2019 es el que estamos viendo en estos momentos que incluye una democratización de los sindicatos la libertad sindical y la contratación colectiva bajo nuevos marcos legales esto es entonces muy interesante y es lo que se está poniendo a prueba en estos momentos que es lo que estamos viendo en fotos por ejemplo pues te queríamos preguntar varias cosas más entre ellas le acaban de dar el premio Nobel a tres economistas de evitar Joshua Anglis y Guido Invens que ya no tratan sobre el neoliberalismo pero creo que ya nos pasamos de tiempo de nuestra no te quisimos interrumpir de nuestra charla pero te hablaremos próximamente nos acabas de dar un panorama fascinante porque creo que pones el acento en los trabajadores para todos estos cambios que ha habido y como los trabajadores a veces surgen conquistan van adelante luego son derrotados luego nuevamente vuelven a la carga y en este vaivén a veces se olvida eso a los trabajadores y se pone el acento solamente en los teóricos que piensan en los millones te agradecemos mucho Saúl Escobar Toledo tu análisis muy amplio muy preciso muy complejo y buscaremos el libro en el Fondo de Cultura Económica que se denomina ¿cómo? para que el público lo recuerde El Camino Homero Historia del Sindicalismo Mexicano 1907 2017 de mi persona de Saúl Escobar Toledo en el Fondo de Cultura Económica Te agradecemos mucho quisimos que lo hicieras tú para que la gente lo busque nosotros ya le echamos un ojito pero lo leemos ampliamente y te buscaremos después para ver estos también cambios en la economía como en la propia economía hasta los premios ya no se dan a los que hacen cálculos matemáticos para ver si la bolsa de valores sube baja o se mueve con determinadas cosas sino de otra manera tú que también eres economista aparte de estudiar estos asuntos sindicales un abrazo y felicidades nuevamente por este libro hasta luego Saúl Escobar y obviamente estaremos en contacto contigo muchas gracias hasta luego la patria no es el amor la patria no es el juez la patria son los hijos la patria eres tú la patria es el trabajo la mano que hace el pan el grito valeroso que rompe las cadenas el alma de los barrios la joven compañera la muerte tempranera del joven luchador la madre que lo espera llorando con rencor amiga ven te voy a dar te voy a dar mi parecer amiga la patria es el odio el odio al opresor que corre por las venas de América Latina la leche campesina que carga su fusil que lanza al estudiante al habla de las calles para brindarle apoyo al trabajador amigo ven te voy a dar te voy a dar mi parecer amigo amiga amigo amiga amigo ven la patria es el pueblo su música y su voz y donde haya dolor la patria sentiré y donde haya rencor la patria sentiré la patria eres tu amiga tu amigo tu amiga amigo ven te voy a dar te voy a dar mi parecer la patria no es el amo la patria no es el juez la patria son los hijos la patria eres tú la patria es el trabajo la mano que hace el pan el grito el grito valeroso que rompe las cadenas el alma de los barrios la joven compañera la muerte tempranera del joven luchador la madre que lo espera llorando con rencor amiga ven amigo ven un panorama muy amplio nos acaba de dar el maestro saúl escobar toledo no solo de méxico sino también del mundo conociendo la historia entendemos el momento que se está viviendo en el mundo con el sindicalismo leamos su reciente libro titulado el camino obrero historia del sindicalismo mexicano 1907 2017 gracias al maestro escobar en la música escuchamos a los nacos interpretar de león chávez texeiro amigo ven acompáñenos ahora a escuchar el reportaje de la semana adelante a fondo con víctor bárcenas el cinismo de los soya indignación generalizada causó la publicación en redes sociales de una fotografía en un restaurante de las lomas de chapultepec en la que muy quitado de la pena se encontraba cenando emilio lozoya austin exdirector de bemex quien es el principal involucrado en las indagaciones sobre la corrupción de la empresa o de breck en méxico las fotografías de la cena de los soya fueron publicadas en twitter por la periodista lourdes mendoza quien escribió con estas imágenes queda en evidencia el pacto de impunidad entre emilio lozoya austin y la fiscalía general de la república señala agente inocente mientras él goza de la gran vida a la que está acostumbrado el colmo del cinismo en su momento emilio lozoya en su acusación pública sobre la serie de personajes políticos legisladores y periodistas que presuntamente recibieron sobornos vinculados al dinero de odebrecht mencionó a lourdes mendoza a quien señaló de recibir una bolsa chanel por órdenes del ex secretario de hacienda luis videgaray tras este señalamiento público la periodista presentó una demanda civil en contra de emilio lozoya por daño moral y cuando un juez pidió que se presentara para desahogar tal acusación el ex director de pemex aseguró lourdes mendoza se negó a asistir bajo el argumento de que estaba en arraigo domiciliario emilio lozoya fue extraditado desde españa en julio del año pasado acusado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita asociación delictuosa y cohecho por el caso de brecht ya en méxico se le dictó una sentencia de libertad condicional con la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse ante el reclusorio norte de la capital dos veces al mes a firmar y controlado con un brazalete electrónico no fue a la cárcel a pesar de haber sido vinculado a dos procesos penales por los casos agronitrogenados y odebrecht el ex director de pemex negoció con la fiscalía general de la república para convertirse en testigo colaborador y aportar información que lleve a sancionar a por lo menos 70 altos ex funcionarios relacionados con la entrega de sobornos actos de corrupción y la adjudicación irregular de contratos de obra pública durante los gobiernos panistas y priistas incluidos los ex mandatarios Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto aunque el poder judicial es el que autorizó que su proceso se lleve a cabo en libertad con un brazalete de seguridad y sin derecho a dejar la ciudad de México en su carácter de testigo colaborador y sin pisar la cárcel la salida de los soya a la vida pública y cenar a todo lujo pone en entredicho la solidez de la indagación ministerial de la FGR que lo involucra directamente con el millonario soborno de Odebrecht La impunidad es siempre una afrenta escribió en un mensaje de Twitter el titular de la unidad de inteligencia financiera Santiago Nieto Castillo y sin mencionar a Emilio Lozoya fue evidente que lamentó que el exdirector de Pemex se muestre en el espacio público como si no estuviera directamente involucrado como artífice y responsable directo de la trama de corrupción millonaria que envolvió los sobornos de Odebrecht en México hay que recordar que Santiago Nieto tal y como lo expone en su libro Sin filias ni fobias fue removido de su cargo al frente de la Fiscalía Electoral en octubre de 2017 por investigar la conexión de Odebrecht y Lozoya y documentar que el gigante brasileño realizó pagos indebidos por 10.5 millones de dólares a funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014 en particular a un personaje siniestro Emilio Ricardo Lozoya Austin quien recibía los recursos para el apoyo a la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto Al ser cuestionado sobre la salida a cenar a todo lujo y quitado de la pena de Emilio Lozoya desde Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que es una imprudencia por decirlo menos y un acto de provocación indicó que la acción es legal pero inmoral y pidió a la Fiscalía General de la República informe de la situación que lleva la indagación ministerial creo que es legal pero es inmoral el que se den estas cosas es una imprudencia para decirlo menos un acto de provocación porque este señor fue director de Pemex y está como testigo protegido un agente que está recibiendo un trato especial porque decidió dar a conocer toda la corrupción que se produjo en el sexenio anterior incluso desde Calderón todos estos negocios con empresas extranjeras lo de Odebrecht él dio a conocer de cómo a cambio de contratos Odebrecht entregó dinero para campañas políticas y también cómo y eso es muy importante la reforma energética la aprobaron los legisladores porque recibieron sobornos que hay legisladores pues los del bloque conservador entonces por eso pues produce indignación el que esté comiendo un restaurante de lujo tras el escándalo público de las imágenes de Emilia Lozoya en el espacio público la Fiscalía General de la República expuso en un comunicado que el acusado solicitó el criterio de oportunidad que la ley señala en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales para denunciar a sus cómplices y encubridores en ambos casos y para buscar y aportar todas las pruebas necesarias para su judicialización presentando en el asunto Odebrecht la denuncia correspondiente en fecha 11 de agosto de 2020 habiendo aportado diversas pruebas que se han ido desahogando lo que permitió judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht la FGR señaló también a manera de aclaración que Emilio L sigue siendo procesado y los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre según el acuerdo del juez de control del reclusorio norte que lleva el caso los procesos en contra del acusado y de quienes recibieron los sobornos continuarán con la transparencia que se ha llevado hasta ahora asegura el comunicado oficial de la FGR sin embargo en su comunicado la Fiscalía General de la República evita señalar su responsabilidad directa al omitir solicitar al juez del caso prisión preventiva contra Emilio Lozoya desde su extradición a México el año pasado la FGR solo ha logrado que uno de los señalados por Lozoya esté en la cárcel luego de que en abril pasado fue procesado el ex senador panista Jorge Lavalle por recibir sobornos a cambio de aprobar la reforma energética propuesta por el expresidente Enrique Peña Nieto fuentes de la Fiscalía señalan que le advirtieron al exdirector de Pemex que mantuviera un perfil bajo y había una lista de cosas que acordaron verbalmente no podía realizar como comprar vehículos de lujo salir de fiesta a lugares públicos o que se le viera comprando en las boutiques de la Ciudad de México y lo de la cena en el restaurante cuenta como una violación a ese acuerdo de caballeros con la FGR por lo pronto le queda muy poco tiempo a Emilio Lozoya menos de un mes para presentar pruebas contundentes en contra de sus superiores jerárquicos involucrados directamente en la corrupción millonaria de Odebrecht en México el único país en Latinoamérica donde la justicia no ha logrado encarcelar a todos los responsables de la trama de sobornos y corrupción de la empresa brasileña Tóxico, clásico, cínico, irónico una careta de tu estado psicológico la poca empatía la poca empatía y tu egoísmo crónico te ha convertido en un sujeto catastrófico trágico, sádico, crítico, ilógico aborrecible de un carácter tan caótico si tus intentos por cambiar son microscópicos todo tu alrededor se volverá necrótico un veneno letal vas regando sin piedad infectando todo con tu toxicidad inyecta sin culpa la negatividad y no te disculpas de tu severidad qué le vas a hacer estás podrido ya y no puedes ver todo lo que haces mal debes aprender a empatizar y darte cuenta de tu narcisismo debe ser tóxico, plástico, cínico, irónico una careta de tu estado psicológico la poca empatía y tu egoísmo crónico te ha convertido en un sujeto catastrófico trágico, sádico, crítico, ilógico aborrecible de un carácter tan caótico si tus intentos por cambiar son microscópicos todo tu alrededor se vuelve necrótico eres como el antrax, una rara infección que se propaga como plaga y es tu mantra de acción es incorrocivo, un dato nocivo motivo por el que se vuelven estivos aquellos que ven tu lado negativo furtivo de un egoísmo agresivo es la poca aceptación la falta de introspección que se desboca de tu boca loca intoxicación tienes cianuro entre tus genes putrefactos un ADN oscuro que destruye con el tacto ¿cuál es tu problema? ¿es la envidia que te quema? ¿o la falta de autoestima te carcome cual gangrena? no hay lógica en tu esquema que es indignidad blasfema y contamina pero sin dudar tú mismo te envenenas lo sientes en tu corazón una pequeña convulsión cada vez que humillas o denigras sin tener razón muy en el fondo sabes que lo haces por el miedo de chocar con tu credo y ver que todo está mal sin dudar tú mismo la sin dudar tú mismo Te ha convertido en un sujeto catastrófico, trágico, sádico, crítico, ilógico, aborrecible de un carácter tan caótico. Si tus intentos por cambiar son microscópicos, todo tu alrededor se volverá necrótico. Así el cinismo de este personaje y de los involucrados en la corrupción de Oderbrecht, que solo tienen hasta noviembre para presentar pruebas. Sigamos el caso muy atentamente. En la música escuchamos a la banda musical chilena 4x3 Interpretar Tóxico de Diego Ramos y Mayron Aceituno. Usted sintoniza en los tiempos del COVID análisis del momento a través de las frecuencias de FM en el 96.5 y por el 1060 de AM. También nos puede escuchar en las redes sociales de Radio Educación y por la aplicación gratuita para iOS y Android. La invitamos a que se comunique con nosotros enviándonos un mensaje de WhatsApp al número 5512-332915. Agradecemos que se comuniquen con nosotros. Escuchemos ahora el comentario semanal. Premio Nobel de Economía. Nuevos enfoques. El más reciente premio Nobel de Economía causó sensación. Ello porque se rompió la tradición de otorgárselo a los enfoques teóricos, en varias ocasiones matemáticos y en otras con tendencia neoliberal. Ahora se le concedió a tres investigadores que llevaron a cabo lo que denominó el jurado experimentos naturales. O sea, tareas empíricas acerca de la forma como han evolucionado los salarios en diversos momentos, incluido cuando hay migraciones en Estados Unidos. Los tres primeros fueron David Card, de origen canadiense, Josian Angris, neerlandés, y Guido Invens, estadounidense. El trío investiga en universidades yanquis. El primero, Card, trabajó varios años con su compañero Paul Kruger, pero este desgraciadamente se suicidó en 2019. Ambos realizaron dos experimentos importantes. Uno, si la llegada de cubanos a Nueva Jersey y Pensilvania, que demandaban empleos, hacían que la economía sufriera deterioros graves. Y dos, si el alza de salarios en ambas entidades traía pérdidas de empleos o retrocesos económicos. En el par de casos, los resultados fueron que ninguna aparente perturbación económica deterioraba la economía. Más bien, la mantenía a flote y permitía avances en el desarrollo. Por su parte, Josua Angris, también haciendo alianza teórica con Kruger, obtuvo algo que ya es sabido, pero fue necesario ratificarlo. A mayor preparación de los jóvenes, hay la posibilidad de mejores salarios. Estos resultados los profundizó Josua Conímez, quien realizó varias pruebas de campo para llegar a una conclusión que desde hace muchos años parece lógica. Pero ya sabemos que en el Imperio del Norte cuenta mucho este tipo de pruebas que refutan las concepciones neoliberales de que únicamente los emprendedores, sin calificación, pueden lograr mejores niveles de vida. Algo que es patente, más después de la famosa película El Lobo de Wall Street, donde un grupo de muchachos se enriquecen timando a la población, en especial a los más ancianos y desprotegidos. Sincla que ganó el Oscar en 2014, dirigida por Martín Scorsese, y donde Leonardo DiCaprio lleva la actuación principal. Así pues, hay una refutación a las teorías neoliberales estadounidenses de que el mercado y la ley de la oferta y la demanda son las que deben prevalecer en la actualidad. Incluso en México, durante el presente sexenio, se ha elevado en tres ocasiones el salario mínimo sin que ocurrieran repercusiones negativas para la economía. Al contrario, somos una constatación más que las teorías de CAR, AGRIS e INVENS. No solo tienen sentido en Yantilandia, sino en esta región donde el T-MEC pone algunos obstáculos en cambios necesarios para un mejor funcionamiento social y económico. Otro de los mitos que se están derrumbando, cuando menos en España y Europa, es que concesionar a las empresas privadas la energía eléctrica abarata y difunde más ese producto elemental. Lo que ha ocurrido en el viejo continente es una elevación impresionante del fluido eléctrico, tanto que los hogares ya no pueden utilizar los aparatos electrodomésticos por las mañanas, sino en la madrugada, cuando el cobro del servicio es más barato. Lo que ha traído una gran revuelta en la mal llamada Madre Patria Española. Algo que debemos tomar en cuenta para la muy comentada reforma eléctrica de López Obrador. Por esos y otros asuntos, el hoy muy famoso economista francés Thomas Piketty ha dicho que a las empresas digitales deberían ponerle un impuesto de más del 16% que se propone y también grabar las herencias para que el Estado tenga cómo financiarse en tiempos de crisis. En resumen, teórica y prácticamente vemos un derrumbe del neoliberalismo. Si quiero ir a las tiendas El mall Aunque esto me tienta Comienza mi dolor No tengo ni un peso Estoy arrancao Y es que el consumismo Me tiene arrebatao Y esto le afecta a mi bolsillo, a mi visa y mi materca Economía Esa mamala cada día Ya mi cárcel está vacía Economía Esa mamala cada día Está bien vacía, ni hay cancilla Y eso así sigue Nos vamos a quedar pelados Cuando a mi abuela era un chamaco Mi contaba que un zapato le gozaba Lo que hoy le cuesta un limen bien barato Antes con 5 pesos yo pasaba la semana Hoy con 5 pesos no me daba una manzana Cuando mi abuela me daba un billete de 10 Me compraba una lista Que hoy tú no la querés Una empanadilla, un frizz y un helado Tres portitas de chito y pa' la novia un mantecado Ocho cajas de chiquitos, de semillitas Y varios gubalupas, a darle a mis amiguitas Pero la economía tan mala se ha puesto Que diez dólares, un café y olvide el resto Economía, esa mamá la cada día Y a mi cartera está vacía Economía, esa mamá la cada día Nada bien vacía, ni alcancía, es eso así Si no, no vamos a quedar pelados Antes con veinte pesos, yo llenaba el tanque Y ahora son setenta Pa' que el carro arranque Pa' ahorrarme un dinerito Míralo pica piedra Y el carro a la mierda Pero lo caldo porque siento que el calor me va a matar La economía, esa mamá la cada día Y a mi cartera está vacía Esa mamá la cada día Está bien vacía, ni alcancía, es eso así Si no, no vamos a quedar pelados La economía La economía La economía La economía Después de escuchar el comentario de Jorge, nos queda claro que la economía necesita urgentemente cambiar el rumbo del timón Una señal es el otorgamiento del Nobel de Economía a estos tres investigadores Veremos con el tiempo qué sucede Pero como dice nuestro compañero, por lo pronto estemos viendo el derrumbe del neoliberalismo En la música escuchamos La Economía, interpretada por el grupo boricua Sank 8 de Joel Cruz y Osvaldo Oscar Frieger Es momento de dar inicio a nuestro recorrido semanal por las noticias relacionadas con el COVID-19 ¿Me acompaña? Semáforo informativo Tras 19 meses de cierre, Estados Unidos reabrirá sus fronteras terrestres a viajes no esenciales el próximo mes El ingreso de visitantes extranjeros al país vecino se dará a partir de noviembre Deberán haber sido vacunados contra el COVID-19 con los biológicos aprobados por la Organización Mundial de la Salud Con esta decisión, no importará el motivo por el que se realice el viaje El canciller Marcelo Ebrard detalló que durante la reciente visita a México de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris fue que se estableció un grupo de trabajo para abordar el tema de vacunación entre ambas naciones lo cual permitió abordar la reapertura fronteriza Meses atrás, la actual administración instrumentó un plan de inoculación en la zona fronteriza Hasta septiembre de 2021, la OMS ha autorizado para uso de emergencia las vacunas de Pfizer, Piontech, AstraZeneca, Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm y Sinovac En tanto vacunas como la rusa Sputnik V están siendo estudiadas para lograr su autorización El gobierno del primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, esperó demasiado para imponer el confinamiento y otras medidas contra el COVID-19 al comienzo de la pandemia lo que costó miles de vidas, señalaron el martes las comisiones de ciencia y salud de la Cámara de los Comunes en un informe El error de salud pública fue uno de los peores del país, concluyeron los legisladores El informe explica cómo en un primer momento la acción contra el COVID-19 se determinó basándose en el comportamiento del virus de la gripe y desestimando las lecciones aprendidas de anteriores epidemias como el ébola o el síndrome respiratorio agudo SARS Esta mala decisión estuvo motivada por los consejos de los asesores científicos asegura la investigación elaborada con la participación de los diferentes partidos incluidos los conservadores en el poder Con 138.000 muertos, Reino Unido es uno de los países más castigados de Europa por el COVID-19 lo que suscitó muchas interrogantes sobre el porqué Hasta la instauración del primer confinamiento el 23 de marzo de 2020 el gobierno solamente buscó moderar la velocidad de los contagios entre la población en vez de detener completamente la propagación del COVID-19 indicó el reporte Este enfoque resultó erróneo y provocó un mayor número de muertes aseveraron los legisladores en cuya opinión el hecho de no realizar pruebas a los ancianos dados de alta de los hospitales antes de devolverlos a las residencias también incrementó la mortalidad Por otra parte, la pandemia ha hecho que más de 100 millones de personas caigan en la pobreza y ha dejado a más de 4.000 millones de personas con poco o ningún apoyo social atención médica o protección de los ingresos expresó el secretario general de la Organización de Naciones Unidas Antonio Guterres Ante un panel del Fondo Monetario Internacional Guterres deploró que la solidaridad mundial sea perdido y que las personas que viven en países pobres y afectados por conflictos son las que más sufren En palabras de Guterres la desigualdad en las vacunas es un escándalo moral que condena al mundo a millones de muertes más y prolonga una desaceleración económica que podría costar billones de dólares golpeando más duro a los países más pobres Guterres advierte que los indicios de que el mundo se encuentra en recuperación económica enmascaran la enorme divergencia entre la situación de los países ricos y de las naciones menos desarrolladas Es un gusto llegar hasta donde usted está cada semana Me despido de ustedes a nombre de todo el equipo de producción Soy Alma Lilia Martínez y tenemos una cita el próximo viernes 22 de octubre a las 13 horas con 5 minutos Es de suma importancia hacer el esfuerzo por seguir las medidas de higiene y de sana distancia Hagamos caso de las recomendaciones Es por usted, por todas y todos Que tenga una muy buena tarde de viernes Hasta la próxima Esto fue En los tiempos de COVID Análisis del momento Participamos en este programa Luis Felipe Oropesa Alma Lilia Martínez Erendira Salazar Víctor Bárcenas Jorge Meléndez Preciado y Laura Elena Padrón Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal!